Un beso muy cariñoso a la gente de Facebook, que nos van rico. Gracias, señora. Chao. Yuri, ¿nos grabas un saludo para el programa? Sí, ¿cómo se llama tu programa? Mundo Chavagaga. ¡Ándale! ¿Qué van a esos nombres? Vente a Chavagaga. Aquí estoy yo, soy Chavagaga. Yuri. ¿Dónde está Chavagaga? Claro, mi Yuri. Vas a tener evento en Monterrey. A todos los agentes preciosos de este programa Mundo Chavagaga, les mando muchos besos. Gracias por este tiempo, niños. Mucha suerte en el programa. Sé que les va súper bien. Los espero este 9 de abril, allí en la Arena Monterrey. Y ustedes también. Con una gran producción. Nombre Yuri. Vuela y hace todo el escenario. Impresionante. Ahora soy invadadora de papá. El barco me encantó, Yuri. No se lo pueden perder. Todo nuevo. No se lo pueden perder. Así es. Allá nos esperamos. Un besito. Gracias. Muchas gracias, mi Yuri. Gracias, mi Yuri. Gracias, amor. Bye. 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 Bye, bye.